¿Qué ondas gente cómo andan el día de hoy? Les traigo otro capítulo más de este fanfic que sé que les gusta, así que sin más. Yo sé que ustedes vinieron por esto y aquí lo tienen. Naruto, el sol y la fresa capítulo 21. Naruto y Lala estaban en la puerta. El rubio parecía ansioso y la chica trataba de calmarlo. ¿Estás seguro que no quieres ver a tu padre antes de irnos? El niño pareció dudar. No estoy seguro de poder verlo en coma. Solo con el hecho de saber que puedo recuperar a mi familia. El chico apretó los puños y los dientes. Y suspiró. Ya estás listo mocoso. Ac. Dio un grito el rubio que se asustó por la repentina aparición del sabio sapo. Tu tranquilito que luego me la cobro dijo el niño rubio. Mientras apuntaba de sus ojos al hombre con el dedo índice y medio formando una especie de tijeras. Ahora lo que es más importante. ¿Tienen todo listo mocosos? Ambos niños asintieron. Bien entonces vamos. Emprendieron su camino, por las rutas de tierra y vegetación. Oye Erosenin, dices que a quien buscamos es Tsunade. El hombre asintió. Hum, creo haber escuchado ese nombre antes. El Sanin se encogió. Da igual, por cierto enano, no planes traer a tu amiga del otro mundo aquí. ¿Hablas de Mikann? El Sanin asintió. El chico lo pensó. Sabes, ese lugar de Japón, me di cuenta que las personas son muy pretenciosas. ¿De qué hablas? Verás, me di cuenta de eso cuando leí unas cosas en esa cosa llamada internet. Así, el niño asintió. Verás, un grupo de estudiantes, que iban hablando y jugueteando, hicieron una broma sobre un banco que iba a caer en quiebra. El Sanin asintió. Una de las chicas no entendió que era una broma. Y al llegar a casa, le contó rápidamente a su madre. Madre quien, corrió con su marido y ambos se cambiaron de banco. Esto sorprendió al Sanin. Lo que ocurrió después es que la madre le contó a sus amigas, y sus amigas también sacaron todo su dinero del banco. Lo que ocasionó una especulación que aterró a los demás clientes del banco, y también sacaron su dinero. El anciano parpadeó, imagino que eso llevó a una crisis de verdad. El niño asintió. Son muy pretenciosos, y solo un rumor basta para que todos lo tomen como una verdad absoluta. Bastante estúpido si me lo permites. ¿Eso fue lo que le pasó a tu amiga o no? El niño asintió. Los falsos rumores que inventaron le hundieron la vida a una chica tan buena como ella, al menos debería darle una oportunidad de comenzar de cero, inclusive si este no es el mejor planeta para hacerlo. El sabio sapo asintió. Si, no es el mejor planeta, pero inclusive así, siempre hay buenas personas. El chico estaba tomando las correas de su mochila, y la la iba a su izquierda. La chica le sacó una de sus manos de la correa y la tomó. El chico la vio, y solo atinó a sonreír como un bobó. Jiraiya estaba mordiendo un pañuelo por los celos. Se encontraban en las afueras de un pueblo. Una mujer iba caminando cerca de ellos, y pareció coquetear con Jiraiya. ¿Sabes qué mocoso? Puedes ir a rentar una habitación a la posada, yo tengo información que ir a conseguir jeje. Oiga desgraciado ni siquiera dejo su parte para la habitación. Chasqueo la lengua en molestia. Un que pasa cariño. El niño suspiró por el cansancio. Nada, solo ese viejo idiota, de igual forma vamos a buscar la posada. La niña pelirrosa asintió. Llegaron a una que se miraba bien. Y ambos chicos entraron. Solo hay habitaciones con dos futones lo lamento mucho. No importa le dijo el rubio a la recepcionista. Esta vio al rubio con seriedad. Esto no es un motel de mala muerte donde puedan hacer sus cochinadas entendido. El rubio asintió. Me parece justo. Habitación 10. El rubio tomó las llaves y emprendió camino hacia la habitación. Cuando llegó tiró sus cosas en la mesa de al lado de los futones que ya estaban listos. Se tiró sobre el colchón, y justo cuando lo tocó, alguien pareció tocar la puerta. Uc. El chico se paró para ir a ver quién era. Lala entró al baño de la habitación para tomar una ducha, por el largo camino. Pero cuando vio que alguien tocaba la puerta, tuvo el presentimiento que era mejor esperar. Al abrir unos hombres de gabardinas negras con bordados de nupes rojas con delineado blanco, lo esperaban. Tenía unos ojos rojos que había visto antes, y su banda de regulación estaba tachada. Este era el hermano de Sasuki. No fue grosero con él. La señorita Mikoto le explicó que los eventos de la eliminación del clan, fueron porque sucedieron cosas. Parpadeo. ¿Eres Itachi no? El ninja renegado. Él es un... Ki, ki, no logro recordar. Recuerdo haber leído de los espadachines de la niebla después de pelear contra Sabusa. Oh, vaya eso es una sorpresa y como sigues vivo, porque Sabusa está muerto. Chasqueo la lengua. Es una pena, esperaba poder matarlo con mis propias manos. Kisame, no es momento. Naruto Uzumaki, Hinchuriki de Kyuubi y hemos venido por ti. Naruto lo vio seriamente. Deja el acto ya Itachi. Ambos sabemos que lo que sucedió no es como se pintó. Esto sinceramente tomó un poco por sorpresa al nin perdido, pero se recompuso rápidamente. Vamos a este a un lado puedo cortarle las piernas y no dará problema para llevarlo con nosotros. Lo necesitamos vivo Kisame. Hable con tu madre cuando Seudo moría hace un tiempo atrás. Esto si tomó por sorpresa al hombre. No me puedes engañar. De igual forma deberías ir a cuidar de tu hermana. Naruto bloqueó con su guante el kunai que hubiera apuñalado su cabeza. Pero no pudo evitar la patada que lo golpeó en la boca del estómago. Perdido el aire Itachi lo tomó por el cuello. En un instante apuñalo el kunai en su riñón derecho y la cara le cambió por el dolor. Mierda. No sé quién te dijo eso, pero no planeo que pongas a mi tonta hermana en problemas. Pues eres idiota porque ella ya se arrojó a la boca del lobo sola. ¿Qué? Itachi no pudo ver la patada que provenía de la chica pelirosa, y fue tarde cuando la notó porque la pared de la entrada fue pulverizada con el cuerpo de Itachi como bola de destrucción. La mandíbula del hombre estaba colgando. Y la nariz estaba apuntando a la derecha, mientras sangraba a chorros. Naruto sacó el kunai de su cuerpo, y la sangre cayó a borbotones. La chica vio esto y su mirada se obscureció. En un destello de velocidad rosado, desapareció. Quizá me trato de tomar su espada sameada. Pero cuando agarró el mango, solo fue capaz de sentir un increíble dolor en la espalda. El brazo que trató de tomar asameada, estaba colgando flácido y roto a su costado. Itachi que trató de pararse para huir, solo vio a la chica pelirosa caminando como si fuera la muerte misma. Lo vio y lo tomó por el cuello para que no se levantara, y fue allí cuando notó el fuego de la marca de Orochimaru, y como se extendió un poco por el cuello de la chica. ¿A dónde vas? La voz lo heló. Y fue como si Shinigami hablara con él. Puso presión para que no pudiera ponerse en pie, apretó su cuello. Y luego posó su pie, sobre su pierna que aún estaba en el suelo. Dio un pisotón y un enfermizo craquido se escuchó por todo el pasillo. Lo que le siguió fue el gruñido del hombre. La chica levantó su pie del ya fracturado apéndice, y alzó la otra pierna. Itachi vio con miedo y horror como la parte superior de un pie estaba en su costado derecho de su cabeza. En un movimiento rápido, encrustó la cabeza del ninja perdido en el suelo, y la sangre no se hizo esperar cuando salió por los bordes del agujero en el suelo, y el ahora hombre moribundo caía inconsciente. Kisame se había puesto en pie, pero no duró mucho. Vio la imagen residual de una patada horizontal que hizo un latigazo en el aire, y fue como un destello rosa. Ahora ambas piernas estaban en el aire, moviéndose de manera antinatural indicando la clara fractura. Giró hacia la izquierda, en dirección opuesta a la que la chica dio su patada. Y finalmente cayó en el suelo. La chica puso su pierna, en la boca de su estómago. Y apretó. La sangre salió por la boca del hombre que se asemejaba a un pez. Y pronto quedó inconsciente a las puertas de la muerte. La chica estaba cubierta en sangre ajena, y estaba respirando como una bestia tratando de calmar su molestia. Cuando se calmó, cayó en el suelo por el desgaste que le dio la marca y cayó inconsciente. Naruto salió corriendo de la habitación ahora que tenía un paño que estaba absorbiendo la sangre. Lala, Lala. Gritó el niño, cuando la vio en el suelo. Pudo notar de inmediato la ausencia de heridas, y eso le valió un suspiro de alivio. Sasuki entró corriendo y vio el desastre de los dos hombres moribundos, y el chico con la princesa en sus brazos, en su mente ocurrió lo peor. Pero cuando notó a su hermano en las puertas de la muerte la chica se quedó helada. No está muerto, podrá morir, pero no lo hará. De igual forma tiene una pierna rota. No podrá huir a un que quiera. Lala se despertó unos minutos después por su fisiología que era mejor. Cariño, la chica trató de sentarse de golpe, pero Naruto la estaba abrazando de forma que su parte frontal estuviera apuntando al cielo mientras recostaba su espalda, en el chico. Tranquila, aquí estoy, el niño rubio tenía un brazo en su cintura, y el otro en su cuello para asegurarla, y que no se golpeara cuando cayó inconsciente, también para que reposara la cabeza en él. Solo, quedémonos así como estamos un rato más. Naruto la acercó más a él, y volvió a oler su pelo que cada vez tenía un olor a fresa más fuerte. La herida se había cerrado, pero la pérdida de sangre lo dejó exhausto. No quería que se volteara porque sabía el desastre sangriento que tenía bajo la chica, y que ella se horrorizaría, y lo que menos necesitaba era preocuparle por nada. Tienes las manos heladas. Je, es porque hace un poco de frío. La chica peli negra tenía los ojos como platos, ella sí se pudo dar un vistazo del rubio. Y la imagen frente a ella hizo que sus piernas tambalearan. Y finalmente se dieron. Ja ja, ya llegó Hiraiya el ga. El sanín se cayó al ver la horrorosa escena frente a él. Naruto te encuentras bien. Eros en in. El niño estaba hablando en susurros. Me escuchas Naruto. Acércate que suenas muy lejos. No te preocupes Lala, te amo. Solo que el frío me da un poco de sueño jeje. El sanín se estaba relamiendo los dientes por la culpa que sentía. Sabía que era un Hinchuriki pero igual, era una escena aterradora. Finalmente el niño cayó en el reino de Morfeo. Al despertar. El rubio notó a un Hiraiya que estaba de espaldas a él. La pierna izquierda extendida, y la derecha puesta encima de la izquierda. Veo que ya despertaste. Naruto notó a las dos chicas a sus costados estaban dormidas mientras estaban sentadas. Sasuki tenía unos paños mojados y la humedad en sus shorts eran una indicación. Lo mismo con Lala quien tenía unas vendas y un kit médico en manos. Se sentó y alzó su camisa. Alrededor de su torso tenía al menos unas tres o cuatro capas de vendas. Naruto notó la ausencia de Itachi y Kisame. Tranquilo enano, Migui vino y se los llevo a la aldea. Les harán un juicio y darás el veredicto final, al ser la víctima del casi homicidio. Naruto asintió de acuerdo. Pudo ver la luz de la luna y alumbraba como nunca. Otra cosa que notó es que estaban en otra posada. Regresa a dormir, enano, todavía no ha amanecido no tiene sentido que gastes energías de por gusto. Eh, ese sí. Con cuidado se volvió a recostar en su futón y le quitó las cosas de las manos a las chicas. Y las ha recosto en el colchón. Se iba a mover para dormir en el sofá que pudo divisar bajo la poca luz que la luna ofrecía, pero Lala lo jaló a la cama. Y Sasuki no se quedó atrás, al también aferrarlo con una llave. Suspiro pero no se quejó, y cerró los ojos. Al despertar, notó como una Sasuki estaba toda roja. Parecía un tomate. Hola. Veo que estás despierta. ¿Qué era? Esto. No. Espera. Estás despierto. La chica se abalanzó contra el rubio. La pelirosa también se despertó por el ruido. La cara de la chica soñolienta pronto se iluminó al ver al rubio despierto. Se abalanzó a él, y lo tiró de vuelta al futón. Veloz, y efectivamente comenzó a encajarle besos por toda la cara. Cuque desvergonzados. La chica pelirosa los vio, y dentro de ella ocurrió un tic-tic que se detuvo cuando separó a la chica del rubio. No hagan eso cuando hay más personas, la chica estaba abrazando al rubio, y alejando a la pelirosa con su pierna, estaba segura que si la dejaba, se lo acabaría cogiendo antes que ella. Parpadeó, y retrocedió en ese pensamiento. Cuando el color pintó su rostro y el humo salió por sus orejas, la chica soltó al chico. Que hizo que la chica pelirosa no perdiera ni un solo segundo en arrebatarlo de sus brazos y comenzara a encajar pequeños besos en el rubio. Jiraiya estaba mordiendo su almohada mientras lloraba como loco. Mocosos suertudos. ¿Por qué Kami? ¿Por qué no me hiciste más agraciado sollozo el anciano? Estaban en el comedor de la posada, y Naruto estaba colorado a más no poder, lo mismo iba con Sasuki, y Jiraiya tenía los ojos rojos, y tenía la cara más seria que ninguno le vio poner. Sus lágrimas eran ahora rojas, pero su expresión de veterano no se la quitó nadie. Mocosos más tarde iremos a buscar información. Naruto llevas un tiempo dormido. Y estamos en el pueblo contiguo al que te atacaron. Mis informantes me contaron que una mujer con los rasgos que buscamos se encontró en este lugar. El niño vio a su maestro y asintió. Trajeron la comida, y todos vieron con sorpresa como el niño rubio comenzó a comer como una bestia. Supongo que tres días sin comer le pueden hacer eso a cualquiera. Habían estado dando vueltas en los alrededores pero no apareció nada importante. Dieron vueltas por los casinos y Naruto sacó una fortuna, que agregó a la que su familia ya tenía. Decepcionados los muchachos se reunieron con el anciano mayor. Y continuaron buscando hasta que cayó el anochecer. Al entrar a un bar comedor, el anciano iba peleando con el niño por alguna tontería como es de costumbre. El sabio saco echó un vistazo a todo el local y hasta que su mirada se chocó con una mujer rubia de pechos grandes, ojos castaños. Jiraiya, ambos sabios se señalaron furtivamente. A Naruto le pareció familiar su cara, pero... ¿De dónde? ¿Qué haces aquí Jiraiya? Eso mismo quiero preguntar yo. Aún te sigues emborrachando en bares y apostando como loca. Naruto vio al anciano con una cara indescriptible. Y se supone que una vieja como esa será nuestra Okage, ¿estás loco anciano? ¿O solo senil? Callate enano, el albino le dio un sape al rubio y este lo vio mal. Puff, yo Okage. Creo que el niño está en algo cuando te dice que estás senil Jiraiya. Pues tú pareces meno. Jiraiya le tapó la boca antes que terminara esa frase completamente mortal, estaba seguro al 100% que le iba a decir menopáusica. Y eso era una llamada de ejecución para ambos. El equipo de búsqueda, se sentó junto a las mujeres y el cerdo. Sasuki se los había seguido porque aún no estaba segura de que haría con su hermano la próxima vez que lo viera. Y eso no le permitió estar al tanto de la conversación. Por eso se sorprendió al ver al rubio poniendo un pie sobre la mesa, y señalando a la señora. Uy, si mírame, se murieron mi hermano y mi novio, como lloro. Pues me da pena que sigas orinando encima de los sacrificios de tus seres queridos. Ya que si por alguna razón ellos murieron por la aldea, fue para protegerla a usted vieja bruja. Y si no puedes entender que querían un mejor futuro para usted, pues me das pena a tú, y el pobre de tu hermano y novio que murieron en vano, por una descarada sinvergüenza como tú. Tú no sabes nada enano, como te. Soy el Hinchuriki del Kyubi no Yoko. Kyubi que atacó la aldea al momento en que nací, y mató a miles de personas, ¿qué te dice eso de mí? La mujer se calló por la sorpresa. Entonces tú que crees, que las personas me trataron como un rey al que le debían de besar el maldito trasero porque hasta su excremento era de oro. No. Fui la mayor basura de toda la aldea hasta que tuve que revelar mi herencia. El viejo Okage, que era mi abuelo en todo menos en sangre, se sacrificó por los mismos desgraciados que me trataron como basura durante trece años de mi vida. Crees que eres la única que sufre. Vives tus días muriendo en alcohol, y apuestas para qué. Para sentirte mejor. Para tener mayor autocompasión. No me das más que pena. La mujer estaba furiosa, pero cada palabra que trato de decir murió en su boca. ¿Sabes qué? Voy a ser Okage algún día. ¿Y sabes el por qué? La mujer afiló su mirada con el niño. Porque sé que el viejo dio su vida por las personas inocentes. No me importa que me hayan odiado, pues a fin de cuentas son sólo más víctimas del esquema de la vida. Si el viejo sacrificó todo por esas personas. ¿Por qué debo hacer menos? Ero Senin, nos vamos. Si tienes que ser el Okage, hasta que yo pueda tomar el cargo, lo harás. Puz, ¿crees que me puedes dar órdenes en mano? Yo no pero mamá sí. Bueno, Tsunade fue una linda charla, pero... Tenemos lugares a los que ir, un puesto al que volver, y lo que es más importante. Una vida la cual quiero seguir viviendo. Cuando lleguemos le diré al consejo Shinobi que te ponga como ninja perdido. Puz como si pudieras. Hira y ya hoy dejo las bromas y miro a Naruto seriamente. Una cosa es que te siga el juego con lo de ser Okage, pero eso es ir muy lejos Naruto. ¿Por qué es ir lejos? Es una ninja certificada, y lo único que hace es perder tiempo, dinero, y su vida. ¿Qué la diferencia de un ninja perdido? ¿El título? El niño negó, entonces Itachi, ¿tendría que ser un héroe? Sasuki abrió los ojos y la furia llenó su mirada. No te atrevas a decir su... Naruto vio a la chica. Matarlo no va a traer de vuelta a tus padres. Respuesta más gélida no pudo dar, pero esta mujer que tenía al frente y que se burló de sus padres que murieron por la aldea, y de su abuelo adoptivo lo había puesto muy susceptible. La chica tenía solo furia y odio en su mirada. Naruto vio a un lado, y suspiró bajo el pie de la mesa y salió. Lo siento Sasuki. Es solo que... El chico apretó los puños por la frustración. Perdón por desquitarme contigo. La chica aún tenía furia en la mirada, pero se suavizó a una de reproche, y el rubio agradeció el entendimiento de la chica. Puz lo que hace una chica por amor bufó la rubia de pechos grandes. La uchiha la vio con la cara colorada, deje de hablar tonterías. Vamos, acaba de insultar a tus padres muertos glorificando al asesino de estos, y solo necesito una disculpa para que te pusiera el collar y bozal de perro rabioso. La niña vio mal a la mujer, ahora entendía por qué Naruto se puso tan susceptible con ella. Era bastante insoportable si se lo permitía, y ella no era la pintura más pulida de la galería artística. ¿Por qué te preocupa que un niño don nadie trate de ponerme en el libro de bingo? Porque ese niño don nadie es el premio gordo de la aldea de las hojas. Tsunade lo vio con sorpresa en sus ojos, y notó como el sanín de los sapos dejó dinero en la mesa, y le dio una mala mirada. Pero si en algo estoy de acuerdo con lo que dijo el enano. Es que estás menospreciando el sacrificio de Tani Nawaki. La mujer bufo, Lala y Sasuki también se pararon para retirarse. Él es la viva imagen de lo que ellos representaron en vida, son sus ideales encarnados, y el hecho que te haya tratado de esa forma, solo indica lo que tu hermano y pareja hubieran pensado de ti. Eso era cierto, ella los pudo ver de cierto modo en él. Pero aún con todo eso. No valía la pena. ¿No lo valía? ¿Qué fue lo último que dijo? Las chicas se habían ido ya un tiempo atrás para darle privacidad al hombre. He corregido uno de mis errores, espero que Kami me perdone por no poder enderezar y arreglar a esos dos. Esos fueron sus últimos lamentos. 2. Naruto. La hipocresía de la gente lo ha hecho muy susceptible al contacto social. Cuando vives toda una vida en un basurero, inclusive cuando consigues la mansión más lujosa, bella y limpia, no olvidarás la basura de la que te rodeaste, y notarás cierta suciedad en cada esquina del nuevo hogar más que pulido. El hombre se alejó, ya dijo lo que tenía que decir, no detendría a Naruto si trataba de poner a Tsunade en el libro de Bingo. Después de todo muchas veces una forma de representar el amor hacia alguien, es sabiendo cuando lo debes de dejar ir. Tsunade-sama. Regresa al hotel Shisune, solo quiero pensar. La chica asintió, y la mujer golpeó la mesa una vez que la vio fuera de su alcance. Inclusive un líquido transparente caía en su vaso de sake. Naruto estaba golpeando un tronco de manera muy persistente. Una Tsunade con la cara roja por el alcohol, lo estaba viendo desde los arbustos. Jun, es inútil, no entiendo por qué se esfuerza tanto por nada. En otros arbustos noto a la dupla de chicas que miraban preocupadas al rubio. Me sorprende que decidieras venir Sasuki-chan. Ese idiota fue grosero pero con una vieja bruja como ella hasta yo me pongo lívida de la furia. La chica asintió. Me siento mal por no poder ayudarlo más como su esposa. Tsunade se atragantó con el sake al escuchar lo último. Y Sasuki solo chasqueó la lengua. Naruto daba pequeños gritos mientras golpeaba el tronco como una forma de escape de su furia. Hasta que finalmente lo rompió de una patada y finalizó con un grito desgarrador. Lo que lo hizo caer en una rodilla, Lala iba a ir a socorrerlo pero la chica peli negra la detuvo, hay un momento para todo Lala. Pero ahora Naruto tiene sus demonios. La chica sabía que era cierto pero igual quería ir. Cuando se sienta seguro nos contara. Nos. La chica tomó una bocanada de aire por la sorpresa. Ya sabía yo que también estabas enamorada de Naruto-kun, la tomó en un abrazo, y comenzó a estrangularla. No te preocupes que no soy celosa y no me molesta compartir, de igual forma Naruto tiene mucho amor por dar después de lo que vivió. Naruto tenía su pierna sangrante, podía ver parte del músculo porque no estaba utilizando ninguna protección para protegerse del tronco. Naruto escuchó pasos y vio a la mujer rubia de antes. Su furia pareció regresar, pero comenzó a menguar cuando vio como la mujer acercó sus palmas, y un brillo verde alivió su dolor. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Naruto vio a la mujer. Porque a diferencia de ti, tengo personas a las que debo de cuidar, legados por cumplir, y lo que es más importante, motivos para vivir. La mirada de la mujer se obscureció. ¿Motivos para vivir? Naruto volteó a un lado. La vida en general es un despropósito. La mujer vio con sorpresa al niño. Solo nos guiamos por nuestros instintos primitivos. La reproducción, la supervivencia, y las necesidades básicas. Tú estás ahogada en penas y alcohol, porque eres infeliz. Pero, ¿se te olvida que a esta vida no venimos a ser felices? No estamos llenos de felicidad constante, solo son momentos pasajeros que nos sirven para obtener algún propósito en la vida. ¿Dinero? ¿Objetos? ¿De qué te sirve dime? ¿No tienes a nadie, no? ¿Cuál es el propósito que sigas viviendo si ni siquiera te molestas en tratar de encarrilar tu vida? La mujer lo dejó continuar, no estaba fallando en nada, su vida en sí mismas no tenía valor. Esa es la diferencia entre nosotros, tú vives sin propósito. Yo en cambio vivo para crear uno para mí. A mí me han tirado una y otra vez. Pero aún me puedo levantar. Tú te has caído, pero no has encontrado la forma de superponerte a tus dificultades. Tienes todo lo que necesitas para obtener tu propósito propio. Hiraiya está loco por ti, me atrevería a decir que si inclusive le dieras una oportunidad, dejaría de mirar a más mujeres por ti. Shizune tuvo que ser la hija que nunca tuviste. Pero solo se queda en tu aprendiz, ¿o es que acaso sientes un lazo más fuerte por ella? La mujer asintió. Es la hija que nunca tuve. Pues entonces es un desperdicio. Tsunade dejó de curar su fractura y lo vio. El niño se tiró en el pasto mientras miraba a la solitaria luna. Eso significa que no has hecho más que quitarle los propósitos de vida a tu hija. Tsunade abrió los ojos. Ella sabía que a Shizune no le fascinaba la idea de ir de pueblo en pueblo por culpa de sus cobradores de deudas. Pero y si quizás así se sentía ella. Trago por lo que eso podía significar. Me da pena que tuvieras que ser tú la que se encargue de ella. No la has dejado vivir libremente, al menos. No lo suficiente. La mujer lo continuó curando pero ahora su cara era ensombrecida por su cabello. Listo, al menos en su mayoría. El chico bufó. Gracias, al menos sé que aún puedes curar. La mujer se fue sin decir nada. Entró en la habitación y las respiraciones irregulares le dijeron a Tsunade que su alumna seguía despierta. Ella se sentó en la entrada. Shizune, dime, ¿disfrutas de viajar? ¿Por qué esa pregunta Tsunade-sama? Solo responde. La chica negó desde su futón. Me gusta estar con usted, pero lo que no disfruto es no poder crear relaciones, porque ya sabe, podríamos irnos en días o semanas. A veces simplemente quisiera que nos quedáramos en algún lugar, de manera permanente. Sería genial poder tener amigos. La mirada de Tsunade era indescriptible, no por furia sino por asco, asco de sí misma por hacerle eso a su preciada alumna. ¿De verdad no podemos regresar a la aldea? Sé que mi tío murió allí pero... De todo corazón, al menos quisiera poder charlar con más personas, se sentó rápidamente. N no me malentienda, no quise decir que usted es mala compañía, es más es grandioso estar con usted. Es solo que a veces también se necesita de más personas en la vida de alguien. La mujer asintió. Shizune, ¿tienes algún sueño para el futuro? Particularmente no. Solo quisiera poder... Bueno, M, nunca he tenido tiempo de pensar en uno. Para empezar un novio sería grandioso. Pero eso es imposible negó la chica y se volvió a arropar para que no la viera roja de la cara. Bu buenas noches Tsunade-sama. La mujer volteó a la noche y vio como las nupes ocultaban la luna. Buenas noches. Shizune. Naruto estaba viendo a las nupes pasar desde el claro. Sabía que las chicas lo habían estado espiando, pero hace tiempo atrás que les hizo las señas para que se fueran y no se resfriaran. Solo quedaban el y el brillo de la luna. Porque mi vida no puede ser tan simple como la de las nubes. Cerró los ojos y se durmió en el pasto con el sereno nocturno. En la mañana se estaban preparando para regresar a la aldea con las malas noticias, pero algo les llamó la atención. Una Shizune muy sonriente venía corriendo hacia ellos. Oigan espérenos. Hiraiya sonrió. Bueno supongo que esa lengua de plata no solo sirve para tu amada esposa ¿no? Naruto vio al viejo con asco en su mirada. ¿De qué rayos hablas degenerado? Perdón, perdón era un chiste creí que te haría gracia. Naruto lo vio mientras le jalaba una greña. Hay enano que demonios haces, Hiraiya lo alzó de las orejas y Naruto comenzó a golpear su cabeza con pequeños toquecitos. Naruto estaba viendo a la mujer con seriedad. ¿Qué tramas vieja? Oye. No me llames vieja mocoso y respetuoso respeta a tus mayores. Pues ganate mi respeto vieja borracha, bleh, le sacó la lengua el niño. Esto crispo a la mujer pero una sonrisa se dibujó en ella. Naruto de igual manera sonrió. Y antes de emprender camino a la aldea pasaron por un casino por petición de Tsunade. La mujer era una salada de libro. El tipo de personas que hace que los casinos ganen dinero. Pero Naruto solo caminó unos metros cerca de la máquina traga perras y tiró el premio gordo, Tsunade no podía creerlo. Probó en juegos de azar, juegos de cartas, la ruleta, otra vez las traga perras. Esto era absurdo como alguien podía tener tanta suerte. Literalmente ganó tres tiros seguidos en la ruleta apostando todo al verde. Y ganó las tres veces. Salieron con las manos llenas de dinero y fue cuando Tsunade y Hiraiya cayeron en cuenta que debían de huir del pueblo lo antes posible antes de que los cobradores del casino los encontraran. Eran unos tipos que cazaban a los ganadores para dar el aspecto que se podía ganar dinero pero luego eran ejecutados por los del casino para regresar el dinero. Era un sistema sucio pero era lo que había, ni Naruto ni ninguna de las chicas sabía esto. Pero les extraño que los saninos sacaran a trompicones del pueblo. Oigan viejos en hiles que ocurre, tendríamos que ir con la frente en alto, acabamos de pelar la casa de apuestas. Es por eso que corremos tarado, ahora van a mandar un ejercito completo por nuestras cabezas, que traten, porque de igual forma les patearía el trasero. Lala que iba colgada a los costados de Tsunade aplaudió enérgicamente. Así se habla cariño. Y el niño se pavoneó por el halago. Pero aquí Naruto-kun tiene un punto. Ajá ahora si cumple con tu parte del trato no es así. A la chica le repicoteo la molestia y le arrojo un papel explosivo al rubio activándolo en el proceso. Ajá. Llegaron a la aldea sin más inconvenientes y Tsunade había ido a dejar sus cosas al recinto Senju y no tuvo ningún problema. Bueno solo uno, un Konohamaru que no quería dejar que alguien más utilizar a la oficina de su abuelo. Muy bien honorable nieto, necesitamos que salga de allí. Udon y Moeji estaban afuera junto a su maestro Ebisu. Vamos Konohamaru te meterás en problemas. Naruto se acercó, a ellos junto al grupo de búsqueda. ¿Qué está ocurriendo? Es Konohamaru. No quiere salir, y no permite que reorganicen la oficina del okage. Naruto comprendió, y se acercó. Oye Konohamaru. Vete no quiero oír nada más ahora, el dio su vida por la aldea y se lo pagan de esa forma simplemente reemplazándolo. Naruto iba a hablar pero Tsunade se le adelantó. Puf, no tengo tiempo para esto. De una patada voló la puerta de las bisagras, una piedra gigante trató de caer encima de ella pero de un puñetazo la pulverizó, esquivó cada uno de los kunai que se lanzaron con maestría. Y por último se acercó a un registro que necesitaba. Todos estaban aterrados de la mujer. Pero nadie más que el mismo nieto del tercero kage. Los niños estaban abrazando a Naruto por el miedo, y viceversa. Todo mientras temblaban como espaguetis. El nombramiento de Tsunade fue todo un éxito. No hubieron inconvenientes, Naruto la fue a ver junto a Lala. Shizune le estaba llevando unos papeles, que hizo enojar a la mujer, porque tengo que recibir más de esta mierda. Lo siento Tsunade-sama pero este es el trabajo del okage. Por lo que tiene que ser fuerte y terminar el papeleo. Shizune estaba radiante, y eso apaciguó a la iracunda mujer. Cuando la mujer vio a Naruto lo señaló con shizaña. Esto es tu culpa. Mía. Si, si no fuera por tu maldita lengua plateada, aún estaría emborrachándome y apostando pero no, me tuviste que convencer de tomar este estúpido trabajo. Naruto la vio y se pavoneó. Pues entonces llore menos y trabaje más para que le abunde. La mujer se crispo por la molestia, pero no tuvo tiempo de un contraataque cuando afuera de la oficina se escuchaban pasos muy acelerados. Ambos niños junto a la mujer vieron la puerta. Puerta de la cual entró una bella mujer que ambos reconocieron, Mikado-san dijo Lala. La pervertida. Grito el rubio. Escuche que volvió es eso verdad. La castaña vio a la rubia, quien se paró de golpe de su asiento. Que demonios. Mikado corrió contra Tsunade. Mana. Ay hijita me tenías tan preocupada. Tanto tiempo sin verte, ni escribir. Creí que habías muerto. Yo morir. Ja claro. Que falta de respeto es esa jovencita, como es eso que vivías emborrachándote y apostando hasta la muerte. La mujer tuvo la decencia de sonrojarse por la vergüenza, Stone. ¿Y tú me dijeron que moriste? Solo cambie mi apariencia. Todos inventan rumores sin fundamentos, como pudiste caer con. La mujer se cayó al ver a la dupla. Naruto tenía la mandíbula en el suelo. Y Lala, ella. No comprendía del todo lo que estaba sucediendo aquí. Ya estás conociendo a tu nuevo padrastro Fuzu. La mujer volteó tan rápido su cuello al rubio que pareció que en cualquier momento se rompería. Te estás ligando a mi madre. Naruto parpadeó y se recuperó. ¿Qué? No. Yo no la estoy ligando, ella me está ligando. Y a mí. Mana. ¿Qué? Si no te hubieras ido de la aldea, no necesitaría más niños para crear un hueco que me ayudara con el de Nahuaki. Naruto saltó detrás de un sofá de la oficina. ¿Ves? Mana. Esto es tu culpa, hermano. Oye. No le hables así a tu nuevo padre. ¿Qué demonios está sucediendo? La mujer se tomó de las greñas con frustración mientras sentía como todo su mundo daba vueltas. Gente aquí voy a dejar este capítulo. Recuerden que si les gustó, pueden dejar un like y suscribirse que me ayuda a saber que les está gustando. Sin más, no se olviden de comentar que les pareció que los leo en los comentarios. Sin más yo me despido por hoy y los veo en próximos capítulos. Chao. Chao.